En este vídeo vamos a hablar de Pierre Bourdieu y de la sociología anti-inmanentista. Vamos a ver cómo sale. Para los que lo conozcan, Bourdieu es un sociólogo precisamente que cursó estudios de filosofía. Esto va a dar cuenta de la profundidad de su pensamiento o su comprensión holística de cómo las corrientes dentro de las ciencias sociales se entrelanzan con precisamente las corrientes filosóficas. Veamos, ¿qué es el inmanentismo? Muy a grosso modo es una teoría que consiste en una explicación de las cosas, los fenómenos o los sujetos por sí misma. Es decir, sin recurrir a un más allá trascendente por fuera de estos sujetos o cosas. Muy resumidamente es lo contrario a lo trascendente. ¿Y qué es la sociología? Precisamente, el estudio de la sociedad moderna. Entendiendo esta como, precisamente, ver, observar, registrar la realidad, los fenómenos y las palabras de los sujetos y de los agentes. Pero, todos esos datos como la base para un análisis posterior. Es decir, para formular teorías o hipótesis que logren explicar o, mejor dicho, comprender la realidad social. Es decir, cómo la sociedad se relaciona con los sujetos y sus instituciones. Si la sociedad forma a los sujetos y los sujetos forman a las instituciones y viceversa. Veamos, ¿qué son las hipótesis? Básicamente hay dos tipos de hipótesis dentro de la sociología, resumiendo mucho, obviamente. Las hipótesis estructuralistas y las hipótesis subjetivistas. Las hipótesis estructuralistas, como la de Durgen o incluso la de Marx, sostienen que la estructura prima sobre los sujetos. Es decir, la estructura social conforma determinados sujetos sociales acordes a estas. Y hay otras hipótesis subjetivistas, como la de Max Weber, que sostiene que son los sujetos, o sus acciones y sus motivaciones, las que, precisamente, tienen un cierto grado de primacía por sobre lo social. Esto es algo que casi nunca se menciona en YouTube, pero Weber es, precisamente, antipositivista. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis o teorías inmanetistas? Son hipótesis que acá llamaré realistas o realismos, por mera conveniencia, porque el realismo va mucho más allá y es más complejo que el inmanentismo. Es pensar que la realidad se explica por sí misma. Es decir, por ejemplo, para los entendidos en metodología de las ciencias sociales, las teorías de, por ejemplo, Lassartfeld. O, obviamente, una teoría que es completamente ascientífica y, por lo tanto, no tiene ningún asidero dentro de la sociología, que es la teoría de la acción racional. ¿Qué es la teoría de la acción racional? Que cada uno decide libremente, por su propia voluntad y, básicamente, por su propia motivación, qué es lo que más le conviene hacer en cada momento. Es decir, que cada uno, frente a cualquier problema disyuntiva o elección que tiene que realizar, puede ponderar racionalmente, pros y contra, y tomar una decisión acorde. Veamos, esta teoría prescientífica, dirá Bourdieu, es lo mismo que suponer que el ser humano, o un hombre, supónganse, un sujeto, tiene que tomar una determinada elección y, por lo tanto, crea la realidad, el mundo, la estructura social, los valores, que se ajusten a su elección o a su acción o su elección racional de ese entonces. Suena absurdo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que significa un argumento ad absurdum, llevar hasta las últimas consecuencias el argumento de tu contrincante o de tu oponente intelectual. Bueno, ¿por qué suena absurdo? Obviamente porque suponemos que es a la inversa, que nosotros, dentro de determinado sistema económico, social y político, con determinados valores, con determinada familia y determinada educación en la que hemos crecido y nos hemos formado, en base a todo eso, tomamos decisiones y no a la inversa. No cuando tomamos decisiones, creamos un mundo y una realidad social acorde a nuestras decisiones. Esto es, ya sin entrar dentro de la propia teoría borduciana, sin describir, obviamente, hábitos y campo, que es demasiado complejo, pero, inscribiéndonos en la propia corriente francesa de la sociología, vamos a citar simplemente el hecho social de Durge, las formas de actuar, sentir y pensar que son externas al individuo y se le imponen coercitivamente. La persona no crea el capital, el trabajo, el amor, el matrimonio, la educación. Al contrario, todas esas instituciones crean al sujeto. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y ameno repaso del día de hoy. Gracias por haberlo visto y si te ha gustado, por favor, compártelo. De esa forma me ayudas muchísimo en la divulgación de este canal de difusión de las ciencias sociales. ¡Gracias!